La Tierra de los Chichimecos Este jarrón forma parte de la cultura de Paquime que se encontraba en Chihuahua Bueno, en lo personal me agradó esta pieza porque es un reflejo de los escultores y la gente que se dedicaba a elaborar objetos de cerámica Este jarrón a mí se me hace muy interesante debido a que puede ser un jarrón en donde se podía transportar el agua Este jarrón de Paquime me agradó mucho en el sentido de que usaban la artesanía para decorarlos de una manera muy hermosa además de que servía para el comercio con grandes cosas exóticas y las llevaban adentro En lo personal me gustó el jarrón de Paquime ya que pues es una pieza muy compleja está muy bien detallada y pues también por los dibujos Con algunos collares de Paquime Otra pieza que nos gustó fue este collar A pesar de que la zona de Paquime no era como, bueno no eran nómadas, a pesar de que su vestimenta era casi nula o inexistente tenían la tradición de utilizar ornamentos como podemos ver este collar tiene parte de huesos y podemos ver algunas como piedras preciosas en él Bueno a mí me gustó este collar ya que además de ser una pieza bella te mostraba la posición socioeconómica de las personas ya que no cualquiera podía usar un collar de esta manera Hay diferentes tamaños y tipo de material en los collares y eso es lo que los distinguía de sacerdotes, guerreros Aquí estamos con las figurillas de Río Verde Como podemos ver aquí las piezas cerámicas demuestran cosas que han pasado conforme van realizando sus travesías además de que también podía demostrar la religión que ellos tienen Las culturas del norte usaban las figurillas de barro también para el trueque podrían cambiar alimentos por figuras de barro como las que pueden ver aquí A mí me gustan estas figurillas porque muestran como parte de la vida cotidiana de cada una de las personas y muestran algunas como símbolos ideológicos Tienen relación con Tamaulipas y con la Huasteca y eso demuestra como el contacto que tenían entre varias tribus a pesar de que eran nómadas Bueno, estas figurillas son parte del complejo cultural de Río Verde Estas figurillas me llamaron la atención debido a que son figurillas que podrían ser utilizadas durante los rituales para rituales del sol y la luna Decidimos escoger los Olmecas y bueno, los Olmecas son la cultura madre y ellos eran llamados los hombres de Ule se ubicaban en Veracruz y en Tabasco y queremos explicar la cultura almeca ya que es la cultura madre y tenemos que saber mucho sobre ello Los ceremoniales de esta cultura eran San Lorenzo, La Venta, Tres Zapotes y Tonala Tenían como base de su economía, la agricultura y el trueque y además de que su dios principal era el dios jaguar Aquí con la cabeza almeca La primera pieza que escogimos son las cabezas almecas Se construyeron 17 al menos, o bueno, son las que se han encontrado y se han encontrado en la parte de Tabasco, el sur de Veracruz y otra parte en El Salvador Demuestra el esfuerzo que realizaron en ese tiempo esta cultura para poder elaborar la cabeza A mí me gusta la cabeza almeca debido a que es algo muy característico de parte de la cultura además de que los expertos creen que es parte de una tradición de simbolizar a todos los guerreros importantes o jugadores de pelotas Usualmente las cabezas almecas medían más de 3 metros y pesaban más de 150 toneladas Y dos otra vez, ahora podemos observar un jugador del América Nuestra segunda pieza, la pared del norte, así se denomina y representa la serie de juego de pelota que está como dividida en cuatro partes y en cada una representa como el juego y podemos ver diferentes representaciones como de dioses, jugadores Bueno, se dice que el juego de pelotas se estaba realizando con una pelota de ules Este muro se me hace interesante debido a que estaba grabando una de las principales actividades de la época Esto sería el juego de pelota A mí me parece muy interesante debido a que a ellos les parecía muy importante tener grabados estos ciertos momentos en donde serían representativos para ellos Bueno, a mí me gustó mucho este mural ya que implica los grandes esfuerzos tanto en el relieve para demostrar cómo era el juego de pelota tanto sus dioses como los jugadores y por eso me gusta La cultura fue encontrada en el Zapotal Bueno, en lo personal me gustó mucho porque está muy detallada refleja las creencias de la cultura del Meca Bueno, a mí me gusta esta pieza debido a que refleja como ellos describían en este caso el dios de la muerte Aquí podemos observar cómo tiene detallada la forma de una calavera con toda la estructura de un dios por estar con una especie de corona muy grande A mí me gustó mucho esta estructura ya que implica más sobre el dios de la muerte, claro, como aquí dice pero nos hace ver cómo desde las culturas mexicanas ven tanto al culto de la muerte Ahora estamos aquí con Mariano García La de la cultura mexicana es parte principal de nuestras raíces es todo lo que tiene más difusión y tiene más conocimiento en todo el altiplano mexicano, el penacho de Moctezuma Sí, por ejemplo acá al iniciar el recorrido en la introducción a la antropología sobre los diversos géneros, ramificaciones de los australopitecos, por ejemplo No sabía yo tanto de eso, sobre la evolución de los homínidos Ok, muchas gracias Aquí la de las costas Ok, había una casa que tenía una madre y una niña y demostraban lo que hacían en años anteriores, cómo era el pueblo Bueno, es mi primera vez que vine Me gustaron los sitios que había cámaras, donde uno podía entrar y donde había televisión, disculpa y podía, y te explicaban lo que era el sitio donde estaban Sí, sumamente diferente Un poquito más a fondo Ah, ok Aquí es donde empieza, donde entra que empieza la evolución del hombre Cada uno ve ciertas cosas de cómo va cómo fue el hombre moviéndose por la tierra Cosas que un bachecito cabía, que como el hombro occidental no estaba tan cubierto como el hombro americano Y esas son cositas que estaban interesantes Ok, muchas gracias Bueno, aquí estamos con Leonardo La de la cultura de Zapotecas ¿Y por qué? Este, no sé Por toda la, de la, cómo, cómo hacían sus casas y todo ¿Y? Cómo vivían No sé, volví a, este, a acordarme de todo, de todo, de la escuela, de toda la cultura Este, no, no, ya sabía, nomás que ya me volví a acordar de todo otra vez Ok, gracias Sí, hasta luego Estoy aquí con Leonardo De las salas de las culturas, bueno, etnológicas de la cultura maya Porque, pues, se me hace como muy interesante saber Qué es lo que hacen los mayas como hoy en día y todo eso Me gustó mucho las artesanías que hacen actualmente los mayas Sí, por ejemplo, las, pues, las cosas actuales que hacen los mayas, los rituales Y, como, cómo festejan los días santos y cosas así Sí, porque, bueno, básicamente no sabía nada de los mayas Entonces fue como saber nuevas cosas Muchas gracias 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 Gracias